Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sorte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores junglas del meta actual, ¿vale? No os estoy obligando a jugar con estos 10, como si en todas estas guías os digo, no os estoy diciendo jugar con estos 10 y vais a ganar. No os estoy ahí, solo os estoy aconsejando que 10 junglas están rotos en el meta actual, ¿vale? No os estoy obligando, que conste. Es más, en la descripción que sí queréis, si vosotros opináis que hay algún otro campeón que no he dicho que está muy roto en el meta actual, dependiendo del él y demás, pues os invito a que lo pongáis en los comentarios para los demás. Dicho esto, primer campeón, Udyr. Sí que es verdad que le ha nerfeado un poquito el tema de la vida máxima, si no me equivoco, y también el daño de la R. O sea, sí, bueno, digamos que lo han hecho más que nada porque el Fénix estaba demasiado roto. He bajado un poco el Malacan. Estaba muy roto el Fénix de Udyr, estaba muy muy roto y lo han tenido que nerfear porque es que era un putísimo canteo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que una S.U.D.E.R. sigue estando en el meta actual. Sí que es verdad que en este parche se verá si de verdad desescala mucho o se mantiene o sube o no sé. En todo caso, o se mantiene o baja, pero sigue estando en el meta actual y sigue siendo muy buen jungla. Aunque me acaba de tocar uno en Ranked, que me la ha jodido la Ranked. Así que bien, dos, además, dos veces cosas que pasan. Dicho esto, ¿por qué estar tan roto el D.E.R.? Farmea muy bien, tiene mucho sustento en la W. Tiene también, corre muchísimo gracias al tema del oso. Stunea al primero que pille. Y es un campeón muy fácil, además de que farmea muy rápido la jungla y más si vas con el Fénix. Aunque con el Tigre es tirando velocidad de ataque y el Fénix es daño en área y daño mágico. Puedes combinar los dos y entonces terminas haciendo muchísimo daño y teniendo muchísimo velocidad de ataque y demás. A la hora de Ranked es muy fácil porque vas con un ítem que se llama Kimio Tanque, ¿vale? Que es el ítem que se suele pillar últimamente con Udyr cuando vas en jungla y tal, como objeto mítico. Y con eso corres que flipas. Entre el oso y el Kimio Tanque pillas a cualquiera y arranqueas súper easy, súper fácil. Así que lo he dicho, ¿vale? Ya sabéis. Es un personaje muy fácil de usar, muy fácil. Os traeré una guía que más de uno me lo ha pedido, pero es una guía que tampoco como mucho el tema de las runas y los objetos. Porque por lo demás, en cuanto a dificultad, pues. Segundo campeón, Viego. No voy a comentar mucho de este campeón, ya muchos lo conocéis. Porque es nuevito, bueno, es semi-nuevito. Y entonces, bueno, está ahí en auge. Porque sigue estando muy roto en la jungla. Así que es verdad que en línea creo que ha hecho un poquito así, un poquitín. Aunque sigue siendo un personaje bastante roto en el meta actual. Yo os aconsejo que lo juguéis siempre y cuando tenéis un conocimiento un poco amplio de los demás campeones del juego. Porque a la hora de meterte en el cuerpo de otra persona, ¿vale? Cuando lo matas, lo del tema pasivo y tal. Tenéis mucho cuidado porque si no sabéis las habilidades del otro personaje, quizá entonces no os podéis aprovechar del todo eso, ¿no? Porque a lo mejor te conviertes en una Senna y si nunca has jugado con Senna, pues dices, no sé, tío, la culo W y la E. ¿Por qué el básico es tan lento y qué coño pasa aquí? Etcétera, etcétera. Igual que Nautilus y etcétera y todos los campeones del puto juego. Por eso mismo, Viego es un personaje muy divertido, hace muchísimo daño, farmea bastante bien, corre bastante. A la hora de entrar en línea puedes incluso entrar en Invisible, aunque sí que es verdad que la estela la ven. Pero bueno, se podría decir que entras medianamente en Invisible. Más bien entras con una velocidad de ataque un poco que no es fucking bad. Tiene un deslift que encima estunea y tal. Tiene mucho ACC y muchísimo daño. En Teamfight revienta. Así que os aconsejo a Viego, probadlo. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre Viego en el meta actual. Tercer campeón, Kha'Zix. Evidentemente es el jungla por excelencia ahora mismo en cuanto a asesinos, ¿vale? Yo creo que es de los mejores asesinos que hay en jungla. Muchos dicen, ah, Rengar me mola más tal. Rengar ahora mismo está en la mierda, bajo mi opinión. Es más, en cuanto a winrate y demás, está muy muy plof. Es una pena, porque Rengar sí que a muchos de vosotros mola. Es un gatito muy lindo, pero es lo que hay. Yo prefiero a Yumi como gatito lindo. Kha'Zix está muy roto. Tiene muchísimo daño. Farmía muy bien la jungla. Tiene muchísimo sustain. Pero bueno, ya sabéis que la jungla habrá sido nerfeada. Así que campeones como Kha'Zix están aún más rotos. Campeones que sean buenos gankeando. Así que es verdad que Kha'Zix a lo mejor hasta que no evolucionas alguna habilidad, pues no es de tu efectivo. O al menos hasta que no eres nivel 6 y no te puedes hacer invisible. Que ahí ya sí que es efectivo de cojones. Pero incluso en niveles bajos tienes una habilidad que tiene algo de rango, que es la Q, ¿vale? Pues tiene un básico Q, luego la W, tiene algo de distancia, puedes ralentizar al enemigo con las E saltas. Tenemos que para bankear es relativamente fácil, ¿vale? Por lo que es un personaje además con muchísimo daño. Y en cuanto te pillas el primer ítem, que es el Dractar, ya entonces te cagas, ¿vale? Puedes ir con otros ítems. Pero bueno, el que se suele jugar con Kha'Zix, el más jugado es el Dractar y revientas. Encima te haces invisible cuando matas a alguien. Y si ya de por sí tienes dos invisibilidades con la R, pues te haces con el Dractar en cuanto matas, te haces invisible. A lo mejor te tiras toda la puta partida siendo invisible, ¿vale? En medio de una teamfight. Dicho esto, cuarto campeón, Ekarim. Sinceramente, últimamente está muy de moda el Ekarim con Trinidad. Hay muchos otros ítems. Hay incluso Ekarim que van con Kimio Tanque, que es un poco raro, pero... A ver, no es del todo raro porque te da mucha velocidad de movimiento y tal, pero no necesitas más velocidad de movimiento con Ekarim, siendo Ekarim. Es como si me dices con Rammus. Rammus, bueno, es más tanquecillo, así que a lo mejor le viene mejor. Pero bueno, dicho esto, a cada Ekarim le viene mucho mejor a Trinidad por el tema del Burst. Ekarim empieza con la E, entra con la E corriendo y ¡pum! Lo importante es el daño que hagas, sobre todo a la hora de entrar. Y luego ya hago una Q y demás. Pero sobre todo a la hora de entrar y darte la hostia. Es un CC que además te mueve, si te entra desde delante, pues te empuja hacia detrás. Y digamos que es algo a tener en cuenta. Luego la ulti escenaria tiene muchísimo CC por el tema del miedo. Puedes llegar a... O bien, bueno, como puedes saltar paredes, puedes o bien robar objetivos importantes como el dragón, heraldo, varones y demás. O bien, puedes, pues, meterle el miedo a una teamfight, iniciar una, meterle el miedo a todo el mundo y a chuparla. O incluso meterle el propio miedo al jungla enemigo y robarle a él. ¿Vale? Porque si le metes el miedo, el jungla durante X segundos no puede tirar el smite ni puede hacer nada. Entonces ahí aprovechas y tiras el smite. Tienes que tener buenos reflejos y tal. Pero bueno, Ekarim es un personaje muy fácil. Tiene mucho sustain con la W, daño en área con la Q. Farmeando está bastante bien, farmea bien la jungla, así que lo aconsejo. Quinto campeón, Ivern. Hacía muchísimo que no metía a Ivern en los mejores junglas del meta y ahora mismo lo está petando. Así que es verdad que Ivern es un personaje muy raro. A ver si os traigo la guía de Ivern, porque ya me han pedido varias personas y es un poco raro. Y en la guía intentaré meter las rutas de jungla con las que se suele jugar con Ivern. Ya sabéis que Ivern no le hace daño a los animalitos, ¿vale? Es un arbolito muy bueno y entonces digamos que es como que los libera. Creo que es algo así como que los libera. Tú conquistas un campamento y hay una especie de círculo, ¿no? A no ser que smites al bicho, el círculo en cuanto acaba vuelves a ese campamento de la jungla, tocas al bicho, por así decirlo, el círculo, hace así, hace una mira con las manos y entonces desaparece. Y ya es como si te lo hubieras farmeado. Vale, lo bueno. No le haces daño a los bichitos. Luego tiene el tema de Aku, que es un CC de la hostia, que tiene muchísimo alcance. Puede crear hierbas, por lo que hay muchos combo combos con Rengar, por ejemplo, y demás. Pero bueno, Rengar el pobre está a la mierda, pero tiene algún que otro combo y demás. Pero el tema de las hierbas, ya no es solo poner hierbas, sino que encima si estás en las hierbas consigues básicos potenciados y demás. Luego tienes la E, que es de las mejores habilidades de este, de Ivern, que es un puto ganteo. Porque la E es un escudaco, es como si fuera otro support, pero encima hace bastante daño. Es más, los ítems que se los olympiara ítem son muy de support. Por eso es gracioso, eres un jungla, pero a la par eres support 100%. Y arrancar con él es muy fácil y toca los huevos a lo bestia. Luego, ¿qué pasa? Tiene la maldita margarita, que es la R. Echa una piedra, ¿vale? Es un bicho de piedra que al tercer básico te mete CC, te eleva y eleva a todos los que pillen. Llega un momento en el que es un poco coñazo porque el bicho ese aguanta un huevo. Y quieras que no, mete. Y encima le puedes poner la propia E. La E es un escudo que luego encima explota en área y hace daño. Llega más que tiene mucha CC. Joder mucho, es un personaje que tiene buen frontlane, aunque parezca que no, gracias al tema de la margarita. Y joder más de lo que la gente se cree. Lo único es que la gente no sabe usarlo, pero si lo sabes usar, hacedme caso que es un personaje muy, muy roto en la meta actual. Vamos con el sexto campeón que es Fiddlesticks. Evidentemente tenía que entrar Fiddlesticks. Tiene mucho pick rate, ¿vale? O sea, se suele picar mucho, pero también tiene mucho win rate, que diga. ¿Qué significa esto? Que es un personaje que es muy usado, pero también se suele ganar con él. Que suele ser a la inversa, ¿vale? Los personajes que tienen mucho win rate suelen ser personajes que apenas se usan. O a lo mejor tiene un 3% de pick rate y por eso mismo la poca gente que lo usa es porque lo sabe usar y lo usa bien. Y entonces, este personaje se juega mucho y tiene un win rate muy alto, ¿vale? Que en pocos casos se suele dar esto. Fiddlesticks, sinceramente, es un personaje súper fácil, ¿vale? Con Fiddlesticks, le gankear siempre y cuando te vas en la R. Si no tienes la R, es un poco mierda, pero sí que es verdad que teniendo la R, saltas una pared, apareces de la nada, haces un daño en área a lo bestia. Puedes meter miedo al enemigo, tienes con ahí un silencio, con la W te curas a lo bestia. Digamos que le drenas vida a todo enemigo que está alrededor tuyo, ¿vale? Ya sea minion, campeón, bicho de jungla y demás. Puedes farmear de manera diferente a todos los demás, ¿vale? Porque puedes hacerte varios campamentos a la vez gracias a lo W. Por ejemplo, el blue junto con el sapo. Si te mantienes justo entre medias, más o menos, sin bugar el sapo y sin bugar el blue, gracias a lo W te puedes hacer ambos. Cosa por el estilo, ¿vale? Luego hay otros trucos con el tema de los picuchillos y el red, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, la R es lo más importante, ¿vale? Tira una buena R en medio de una teamfade, haces daño en área, metes... Lo más importante, evidentemente, también, además de la R, es el miedo que metes con el tema de la Q, por ejemplo. Que hay un personaje que te está todo en el juego, le metes el miedo y el miedo además dura bastante. No sé si son dos segundos o dos con algo. Y, joder, quieras que no, tener a una DC, por ejemplo, enemigo, dos segundos así en plan sin hacer nada porque tenga el miedo puesto, pues entonces aprovechas, ¿no? Y le metes ahí todo el burst de la hostia. Y cuando se le vaya el miedo, le metes el silencio o al revés. Así que es un personaje, bajo mi opinión, bastante fuerte. Y más ahora, que más que farmear en jungla, es más de gankear. Gankear con Fid a la partida de nivel 6 es súper fácil, es lo más fácil del mundo. Dicho esto, el séptimo campeón, Elise. Está muy rota por el delete que tiene, o sea, se te deletea en 0, te pilla, pum, a tomar por culo. Como te estoy en el está muerto. Es un personaje que tiene muchísimo AP, tiene muchísimo daño, pero sí que es verdad que a lo mejor no aguanta mucho, pero es muy buena diveando, bajo torres, escapando y demás. Por una parte tiene el daño de la Q, ¿vale? Para empezar está la forma humana y la forma araña. Con la forma humana tiene daño en área, como por ejemplo, el poner una arañita que va así. Digamos que siga el enemigo. Tú tiras la araña y va hacia adelante. En cuanto detecta un enemigo, va hacia el enemigo, ¿vale? Y en X segundos, pues termina explotando. Si pilla al enemigo, guay, le mete bastante daño en área. Y también le ralentiza y demás. Lo importante es el tema de la Q también. Es daño en área. Daño en área, que daño a distancia, sorry. Y luego tiene el tema de la E, ¿vale? Que es un puto canteo que stuneas al enemigo. El stun, el CC, que tiene es una habilidad muy alargada, ¿vale? Tiene muchísimo, muchísimo rango. Lo cual es increíble, es la hostia. Pero sí que es verdad que es muy fina. Entonces es un skillshot que tienes que... Digamos que es una habilidad que tienes que disparar bien. Pues sí, la puedes fallar perfectamente. Pero como stuneas al enemigo, le metes en 0,2 habilidades, te conviertes en araña. Saltas con la araña y activas el tema W. Es doble. Empiezas a darle ahí de básicos de a lo bestia y GG. Además, cuando se convierte en araña, también crea arañitas que le sirven. Y con ella, pues con esas arañitas también puedes tanquear a la jungla. Y esas arañas también hacen daño. Así que digamos que por eso tiene tanto boost también. Y a la hora de vivir es buena porque tiene el tema del rappel, ¿vale? Se sube hacia arriba, se hace interjeteable, no le puedes tocar y entonces GG. Octavo campeón, Echo. Sinceramente, de los mejores jungles en el meta actual, ¿vale? Como os he dicho, farmear es importante, evidentemente. Pero la jungla, ahora que la ha sido nerfeada y tal, pues la gente se está centrando más en el gankeo y demás. Echo está roto en todas las putas líneas, ¿vale? Pero bueno, en el meta actual, en mid, se suele jugar y sí, está muy roto. Tiene muchísimo winrate. Y en jungla también tiene mucho winrate y se suele jugar mucho. Es un personaje que tiene un desliz con el que puedes saltar paredes siempre y cuando no sea muy ancha la pared. Puedes saltarlas. Tiene la Q, que es daño... Tiene un rango de la hostia, la Q y encima ralentiza. Tiene CC. Tiene el tema de W, ¿vale? Que es un campo en el cual ralentiza al enemigo y si él se mete, le estunea y encima consigues un escudaco de la hostia. Y luego le tienes que matar dos veces, que es lo interesante de Echo, ¿vale? Lo interesante de Echo es que tú le puedes bajar toda la vida, pero aprieta la R y viaja en el tiempo, ¿vale? A lo mejor cinco segundos antes o seis. No sé exactamente cuánto es el intervalo. Pero sí que tengo una guía de Echo Juego Subida en el canal, ¿vale? Evidentemente que a Echo no es un personaje que juegue yo del todo en plan a lo bestia. Por eso mismo yo juego tantos campeones que al final se me olvidan muchos timings y demás. Así que os aconsejo que os veáis la guía, que ahí os lo explico todo mucho mejor. Pero bueno, hay un combo muy gracioso que es el de justo baqueas, te compras cosas en la tienda y tiras de la R y entonces vuelves a línea de una, ¿vale? Es muy gracioso el combo ese, pero bueno, os dejo ahí la guía, así que miradla, poned Echo S11 y en mi canal la tenéis, ¿vale? Noveno campeón, Maestro G. Hacía bastante que no metía Maestro G. Ahora me diréis, bueno, pero si Maestro G es el Pentacu, el Maestro Q o como lo llamáis. Está muy roto, tiene mucho daño, es muy fácil de usar y está roto ahí en los bajos, ¿vale? En los altos sí que es verdad que la gente ya sabe jugar un poco más contra él. Él cece el ojo de muchos, se suelen pillar counter como Ramos y cosas por el estilo. En el bajo, como te toque en tu equipo, dos o tres que sean muy malos, el GSS se nutre con ellos, se fedea y luego, claro, te revienta. Te dices, es que está muy roto. Claro, está muy roto, eso sí le fedeas. Pero eso como cualquier campeón. Pero Maestro G, por el tema de la ulti en medio de una teamfight, matarla y viene muy bien. Es como si me dices que Kha'Zix mata a uno, luego va por otro y le mata, luego va por otro y le mata, que con tanto asalte y tanta mierda. Pues Maestro G se hace interjetable con la Q, se cura con la W y bloquea 60% el daño con la W, la cual es la hostia. Con la E tiene mucho daño verdadero, encima le buffaron la E, por lo que ahora tiene más daño con la E. Por eso mismo me he metido a Maestro G. Bajo mi opinión, yo creo que ahora Maestro G va a pegar un pequeño ascenso, ¿no? Y a lo mejor toca más las pelotas, sinceramente. Además de que, bueno, quieras que no, va a farmear bien en la jungla, porque si le aumentas el daño de la E, ya sabéis que con la E haces más daño con los básicos. Y entonces, es algo que se va a notar. Bueno, a la hora de meterte en medio de una teamfight, de hacerse interjetable con la Q y dar a varios a la vez, es un canteo, ¿vale? Si lo usas con cabeza, GG. Pero lo mejor de Maestro G es la ulti, ¿vale? Muchísima velocidad de ataque, muchísima velocidad de movimiento, va bajando el CD de la Q en 0, y llega un momento en el que es básico, 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 y es un no parar. A no ser que le pares tú con un CC o con un stun o algo, o no para. Entonces, claro, en una buena teamfight, revienta. O sea, ¿qué pasa? Muchos G se les va la pinza, se meten a full y terminan muriendo. Tienes que esperar a que el equipo enemigo gaste todo y entonces ya aprovechas eso. Te metes a atropel, tal, y es como que mis aliados se coman todos los CC, las ultis y tal, y cuando yo entre, reviento. Y ya está. Y me hago la partida. Muchas veces pasa. Y décimo y último campeón. Al final le he cogido a Saco, ¿por qué? Sí que es verdad que a Saco le han nerfeado el tema de un poco el daño a la hora de gankear y tal. Por eso mismo quizás se vaya un poco a la mierda, pero como le han maximizado el daño de la W, ahora puede farmear mejor. También lo han hecho en parte... Sí, ¿no? Porque sí, farmea mejor con la W, pero en jungla. Por eso mismo, ahora el Saco Support se va a dejar de usar, porque se está usando mucho y lo han querido quitar directamente. Lo han querido quitar de Support y lo han querido meter más en jungla. En plan, animar a la gente a que juegue más Saco, porque últimamente se está jugando muy poco. Yo creo que con el cambio esta a lo mejor puede notarse. Además, ya sabéis que sobre todo en los bajos, en caer con Saco es súper fácil, pero bueno, cualquier elo. Como entras en invisible y la invisibilidad tarda un rato y encima pegas un salto, en plan con la propia Q, puedes saltar paredes. A lo mejor, a no ser que el enemigo guarde muy bien, puedes entrar en invisible como si nada y ya darle de hostia, realitizarle con el tema de la E o meterle una caja y meterle el miedo. Tiene mucho daño cuando ataca por detrás. Además, cuando te da por detrás, te da pero bien. No, pero en serio, por el tema pasiva. Luego tiene el tema del clon, ¿vale? Tira la R y se tiene un clon, que es otro Saco que puedes mover. Entonces, a ese Saco, pues bueno, puedes hacer que tanqueen la torre, puedes hacer que él se coma todas las hostias. Y cuando el enemigo lo mata, que pasa mucho, lo típico que dice, ¿sabes esa es la copia? No lo matéis. Y a lo mejor un gilipollas de tu equipo lo mata. Y dice, joder, hay que ser subnormal. Pasa mucho. Me pasa muchísimo, además. Es en plan, en la copia, es que te lo estoy señalando, en la copia, pírate, y ven un Saco y dicen, lo mato. Y ves que la copia está quieta, está dando básicos y dice, déjalo, que lo matan. ¿Qué pasa? Entonces, se generan tres cajitas, meten un miedo instantáneo y las tres cajas te empiezan a dar de hostias en cero coma. Y eso en medio de una teamfight se nota mucho, porque el miedo, además, se puede dar a varios. O sea, si tú, yo que sé, sois dos aliados a melee, dándoos la copia al Saco y lo matáis, os mete el miedo a los dos. Y eso en una teamfight ayuda bastante. Así que, lo dicho, no os voy a comentar más campeones, ya he comentado 10. Entonces, sí que es verdad que con los dos últimos estoy ahí, porque Saco ahora mismo está así, así, y Jhin no sé si con el buffo de la E va a ascender o se va a quedar como estaba. Así que, bueno, yo les he dado esas dos opciones. Hay otros junglas, como Rammus, por ejemplo, que está muy bien, os lo aconsejo también. Pero bueno, hasta aquí la guía, ha sido todo un placer, ya sabéis. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado, pues di like. Dejadme en la caja de comentarios el tema de qué campeones habríais puesto, qué guías de campeones queréis que traiga al canal, porque me faltan muchas guías, dependiendo de lo que me vayáis pidiendo, lo voy trayendo o no. Luego también en la descripción tenéis mis redes sociales, mi canal de Twitch, mi canal de Discord, etc. Tenéis toda la información y si queréis participar en el sorteo es solo en Twitch. Y dicho esto, os aconsejo que activéis mi campanita en Twitch y mi campanita en YouTube para recibir notificaciones de cuando subo vídeos o cuando hago directos. Dicho esto, ahora ya sí que me voy. Todo un placer y hasta la siguiente guía.